Por tu mamita, por tu papito, por los cabros chicos, para que se mejore esta cuestión, tenéis que votar apruebo. Ya, chileno, yo te voy a decirte tu destino, te lo voy a decírtelo ahora muy clarito. Tú vas a ir a la urna y tú vas a hacer la rayita del apruebo. No te vas a confundirte con lecera, chileno. Tú vas, tú marcas tu apruebo, te volví para la charla. Ya, y marcay convención constitucional, por chileno, no te vaya a confundirte con tu cabeza loca. Esto, chileno, no saben dónde poner la rayita, ¿ves? A ver, chileno, cuando tú vayas a votar, yo supongo que vaya a votar apruebo. Porque si no lo haces, yo te juro que la maldición te va a perseguir por el resto de tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!